Y bueno, ahí está la entrevista que le hicimos a este padrino de honor, Alejandro Mural, el cual contó Carolina I de hoy en su coronación y por supuesto también resaltó que fue la tradición de una chaviría oaxaqueña aquí para nosotros y por supuesto retomarla y se va a guardar la con su familia y la tienda para mí. Así es, Miriam, y bueno, como en todos los deportes, la parte femenina es muy importante. En esta ocasión tuvimos aquí en este foro la presencia de todas las personas mujeres que fueron reinas, por supuesto, de esta asociación oaxaqueña, entre ellas a Verónica Quevedo Arango, una mujer, bueno, guapa, por supuesto, y también tendremos la entrevista con la reina también de 2014-2015, la reina saliente, y bueno, escuchemos rápidamente sus comentarios, sus experiencias. Amigos de MBM Televisión, continuamos con esta transmisión y por supuesto una edición muy especial de esta edición Charra 2015 aquí en Oaxaca, y bueno, como podrán ver con nosotros, Miriam, tenemos a exreinas de la Asociación Regional de Oaxaca de Charros, por supuesto. Así también ellas son integrantes de lo que es las escaramuzas de Donají y vienen por supuesto mujeres súper bellas. Perfecto, entonces iniciamos primeramente con la presentación de cada una de ustedes, por favor. Si nos pueden regalar su nombre completo, por favor, de este lado empezamos. Hola, Valeria Vargas. Carolina Rendón. Claudette Santillana Contreras. Adriana Guzmán Carranza. María Fernanda Santillana Contreras. Verónica Quevedo Arango. Mercedes Muro García. Gabriela Galguera Sherenda. Claudia Vargas Reyes. Lorena Rendón Pulido. Y bueno, así es pues como presentamos a estas mujeres que año con año, sin duda, ponen en alto el nombre de Oaxaca en cada una de las fiestas charras que se hacen, no solamente en la entidad, sino a nivel nacional. Señora Verónica, aplícanos brevemente qué representa para cada una de ustedes estar al frente, dar la cara, por supuesto, por Oaxaca en ese deporte que ahora es conocido a nivel nacional e internacional, porque sin duda alguna esto representa a México fuera de sus fronteras. Así es, pues para nosotras es un orgullo porque es el deporte mexicano nacional y que inició con las faenas de las personas que trabajaban en el campo. Y para nosotros es muy bonito porque muchas tenemos familias, padres, abuelos o tíos que han participado desde hace años, entonces eso viene así como de familia, ¿no? Es como de abolengo y es un orgullo para nosotras. Y bueno, destacando, fíjate Celestino, que la estamos viendo, las vemos vestidas muy guapas, pero las veo en dos vestimentas diferentes. ¿En qué consiste una y en qué consiste la otra? ¿Para qué actividad o qué evento ocupan una y ocupan la otra? ¿Qué significa todo lo que portan? ¿Qué nos comenta? Ok, mira, el vestido que portamos, como el que traigo yo, es un vestido de Adelita. Generalmente se utiliza para montar a caballo cuando se hacen las presentaciones. Obviamente cuando montamos en caballo llevamos una bota baja, como la de las compañeras, y a la hora que estamos en un evento como este, vamos con una bota de Adelita o Porfiriana. El traje que traen las otras chicas es un traje de charra. Este traje tiene también sus características especiales, desde un traje que puede ser de faena hasta un traje de gala. Déjame decirte que de hecho los que pertenecemos a la familia charra tenemos la obligación de mantener el traje charro en su más pura expresión. No podemos utilizar cosas modernas, cosas fluorescentes. Debemos de tratar de mantener lo que es la charrería en su más pura expresión. A ver amiga, platícanos entonces tu experiencia fuera de Oaxaca, el hecho de competir con otras personas que se están dedicando a esta misma actividad, a ese mismo deporte, y ver que Oaxaca también tiene a sus representantes, por supuesto con calidad. Bueno, es una experiencia increíble el salir de Oaxaca a representar a tu estado, a otros lugares, he tenido la oportunidad junto con mi hermana y las demás chicas, la escaramuza, de viajar a Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, a nacionales, regionales, hasta estatales, a no sé, Tuztepec, a Puerto Escondido, a diferentes lugares. Es una experiencia en verdad padrísima, desde que llegas, ver a demás niñas que van a lo mismo que tú a competir, y es un sentimiento muy padre el estar en otro lugar y representar a tu estado. Y dentro de todo de un entrenamiento que realizan en una rutina diaria, ¿cuánto le pueden llegar a dedicar? El hecho de que, bueno, hoy llego y me subo al caballo, voy a hacer mi rutina, todo ese tiempo, ¿cuánto se llevan en prepararlo? Porque realmente es un tiempo que se le tiene que dejar, muchas de aquí me imagino que son madres de familia, dejan a los hijos, tienen que llegar también a hacer sus labores normales, como damas de casa, por supuesto, ¿cuánto le dedican de todo el tiempo a esta actividad? Pues más o menos es aproximadamente unas tres horas, porque hay que llegar, encillar al caballo, pasearlo tantito, y en lo que empiezan todas las faenas, todos los que se tiene que hacer, y a la hora de terminar ya se tiene uno que enfriar al caballo, quitarle la silla y todo, entonces es aproximadamente tres horas. Bueno, yo invito al público, porque cada que haya una invitación para una charreada, que asistan, que conozcan lo que es el deporte nacional mexicano, que de verdad es muy bonito, que tienen que conocerlo, porque pues es parte de nosotros, de nuestra identidad como mexicanos, así que yo los invito a que por favor asistan, y conozcan cada una de las suertes que ejecutan los charros, porque pues son bonitas. Así es, y pues bueno, es un orgullo como mexicanos, poder tener este tipo de actividades que nos representen, los trajes, las mujeres tan bellas como ustedes, les agradecemos su presencia el día de hoy. Así es, muchísimas gracias a todos, y felicidades por supuesto por representar a Oaxaca, por representar a México, que pasen una excelente noche todas. Gracias. Continuamos con más a través de MBM Televisión, en esta emisión especial, y bueno, es para nosotros, miran, un gusto presentar a Andrea Villacaña, por supuesto, quien es la reina primera de esta noche charra aquí en Oaxaca. Así es, ya unos minutos ella de ser coronada, bueno, platícanos qué se siente, por supuesto es un orgullo de por sí ya estar dentro de lo que es la charrería, como deporte mexicano, pero ahora también es tu noche y vas a ser coronada. Bueno, sí es un orgullo, sobre todo porque, bueno, ahorita es como asentar los pasos de mi familia, mi mamá fue reina, mi abuelo fue de los fundadores de la asociación, mi tío participa, mi primo también, que ahorita va a florear, y pues para mí es un orgullo estar como dándole continuidad a esto de la charrería, que es algo que corre en mi sangre, tanto de familia como por la tierra en la que nací, ¿no? Entonces es un orgullo, repito, por el hecho de que tenga la oportunidad de tanto representar a los charros, como también demostrar de que estoy hecha. Y bueno, dentro de las actividades que tú tienes, Andrea, está el hecho de representar en todos los eventos sociales, eventos culturales, deportivos, a los charros de Oaxaca. ¿Qué actividades en concreto ya tienes como planeadas, e incluso ya como diagnosticadas para poder participar? El 20 de noviembre, me imagino, también tienes una participación. ¿Qué actividades vas a hacer durante todo este año? Bueno, sobre todo, por ejemplo, las charreadas, ¿no? Ahorita es muy importante, porque es donde los charros, el que han estado practicando, sobre todo si es en los domingos, es cuando como que dan a conocer lo que han avanzado, ¿no? Entonces, la reina tiene que estar presente, tiene que abrir la charreada, y tiene que estar ahí, ¿no? Y pues también en desfiles, eventos, y pues sí, sobre todo eso, ¿no? Que antes era un poco más, porque pues sobre todo había más actividades, ahorita ya no tanto, pero pues ahora sí, en las que sean necesarias, ahí voy a estar. Claro, porque es difusión para lo que es también la charrería guajaqueña, darle a conocer, es un nuevo foro, porque nos comenta que también están faltos en cuanto a que se dé a conocer la charrería. Entonces, ¿qué tanto apoyo, qué tanta visión se tiene de la charrería? Bueno, actualmente, pues por ejemplo, los que participan son de familia, ¿no? O sea, de que sus abuelos, su papá, sus tíos, pues participan y pues se meten, es algo como que ya queda de tradición, pero pues sí, desgraciadamente, se está perdiendo un poco la tradición, pues por falta de difusión, la verdad, este, tanto de los medios, como que, como ya repito, se queda en grupos privados, o sea, de familias, y pues si no naciste en una familia de charrería, pues igual y no te interesa mucho, ¿no? Entonces, sí se tiene que estar dando difusión, y que la gente conozca a través de los desfiles, de los distintos eventos, lo magnífico que es la charrería mexicana, ¿no? Díganos brevemente, desde tu experiencia, ¿cómo ves a los chavos de tu edad, más pequeños, que están involucrados en este tema? Digo, hay que tener también, pues una constancia, para poder tener condición, para llegar a las competencias, para participar, y obviamente traer buenos lugares a Oaxaca. Sí, bueno, pues se tiene que empezar, sí de chicos, bueno, entre más chicos mejor, ¿no? Porque, pues ya nacen casi, casi con el caballo, ya por ejemplo, lo veo con mi primo, ¿no? Mi primo, luego lo van a ver, él desde chiquito, su papá lo subía, y ahorita prefiere ir a charrear, que ir a la escuela, pero realmente, cuando empiezan desde chiquitos, pues es mejor, ¿no? Porque se van acomodando, ya crecen con ello, y pues la verdad, a los jóvenes que les gusta, que desde chiquitos, les fomentaron eso, la verdad, es impresionante, ¿no? Porque es como parte, o sea, es su naturaleza estar ahí, ¿no? O sea, los ves confiados, te agarran su porte, las mujeres, entonces, pues sí. Pues sin duda alguna, cuando te gusta algo, lo haces, aunque tengas riesgo, ¿no? Pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, en este espacio, por supuesto, la mejor de las suertes en todo este año, que vosotros te vas a presentar. Muchísimas gracias. Yo sin duda, creo que vas a ser una reina excelente, yo creo que tienes esa carisma, esa elegancia, sabes más o menos de todo, completamente de la hecharrería, y bueno, más o menos, vas a llevarlo súper bien, te deseo mucha suerte, yo creo que lo vas a llevar muy bien. Ay, pues les agradezco, ahorita vamos a ver cómo nos va, con confianza y todo, sí, muchísimas gracias. Perfecto, gracias y nosotros continuamos con más acá en MBM Televisión.